y esto dijo el armadillo enredado en un alambre si los campesinos no trabajamos los ricos se mueren ya ahora también con el armadillo lunes en la mañana voy a conmigo a la pinto en el queso roja y sombrero en el sillón y jabalquitos me voy a poner con la loca con la gente y el sabor como que te campesino al convicto del amor si este es mi rutina diaria es el grado de lo mejor que llegue a ti y me he bajado a formar el barrancón si este es mi rutina diaria es el grado de lo mejor que llegue a ti y me he bajado a formar el barrancón por 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 el barrancón y detrás de la村 después volverá sin cambia y ya está bien hasta que logramos y la espuma y no va bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!